¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuídate en Casa de Cuídate Plus. Un servidor, Víctor Tellez, entrenador personal y condirector en DT del entrenamiento personal. Aquí estoy para ayudarnos, para serviros y para haceros mejorar en vuestro rendimiento y en vuestros ejercicios, en la técnica de vuestros ejercicios. Hoy os traigo un ejercicio que os va a venir muy bien para esa sobrecarga de trapecio superior, esa sobrecarga del cuello de la parte más baja que va hacia los hombros y que estoy seguro que sufrís, pues podría decir fácilmente el 60-70% de las personas que me estáis escuchando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy, muy fácil, muy sencillo, pero es verdad que necesitaremos, fijaos, una pelota de este tipo. Me vale una pelota de tenis o esta pelota es una pelota de goma espuma que la podréis encontrar en cualquier tienda de la calle por un euro, ¿de acuerdo? O una pelota de tenis, pero que sea grande, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil, como decía, la vais a colocar, os vais a tumbar en el suelo, boca arriba, os tumbaréis el suelo, boca arriba, y vais a colocar la pelota entre el suelo y vuestra espalada, justamente a la altura de las primeras vertebras doxales, si cogéis el cuello, bajáis el cuello justo donde acaba el cuello, y empieza la primera vertebra predominante, ¿no?, que sobresale más hacia arriba, seguís un poquito más hacia abajo y colocáis hacia un lado, en la parte de la pelota, ¿qué voy a hacer ahora? Me tumbaré, apoyaré la cabeza, y el primer gesto que vais a hacer es simplemente el de respirar profundamente. Vais a hacer 10 respiraciones profundas, así hasta 10, y cuando llevéis 10 respiraciones profundas, si tenéis la pelota en el lado derecho, lo que vais a hacer es con la mano izquierda coger la cabeza y llevaros la cabeza como si estuvierais enrollándola hacia abajo, metiendo la barbilla, ¿de acuerdo? Mantenéis esa posición varios segundos, hasta 20 segundos, y volvéis a relajar. Volvéis a hacer 10 respiraciones, y cuando tenéis otras 10 respiraciones, vuelvo a hacer ese efecto de llevarme la barbilla hacia el pecho, siempre relajando el cuello, ¿de acuerdo? En el brazo el cuello, me llevo la cabeza hacia el pecho, lo voy a hacer de lado ahora, hago las 10 respiraciones, agarro la cabeza, repito, con el brazo contrario del lado donde tengo la pelota, y me enrollo la cabeza, todo lo que pueda, como si quisiera enrollarla, pero con el cuello relajado. Vuelvo a apoyar, y vuelvo a hacer otras 10 respiraciones. Bien, esto lo hacéis con el lado derecho, luego con el lado izquierdo, y esa molestia de cuello bajo, esa molestia del trapecio superior, donde se acumula tanta tensión, os va a ayudar seguramente, este ejercicio os va a ayudar a que desaparezca, o por lo menos a que remita bastante. Me vais contando a ver qué tal resultado os da, seguro que muy bueno, y como siempre digo, cualquier duda me preguntáis, estoy siempre a vuestra disposición. Un saludo a todos, y nos vemos en Cuídate en Casa de Cuídate en Cruz. Chao.